hola bienvenidos al canal de mi papá este el ahora no está porque anda trabajando y este y lo siento si se escucha mal porque ahorita hay mucho 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 viento como este cuando fue ayer o anterior ya no me acuerdo cuando fue estuvo lloviendo y entonces este y ahorita nomás lo que hay es mucho 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 aire entonces este esto fue esto lo que vean aquí aquí atrás de mí al lado de mí y al otro lado mío este son las cosas que agarraron en la cuarta bodega la cuarta bodega en la última del vídeo en la última del vídeo fue esto fue lo que agarramos mi papá había dicho que se los iba a enseñar pero él no tuvo tiempo y como que fue que mañana mañana vamos a hacer garaje y entonces este nosotros decidimos hacer el vídeo por él para ayudarle aquí porque queremos sacar ya cosas de aquí para que vayan vendiendo y vayan saliendo y vayan y nos haciendo espacios para que compre otra dijo mi papá que a lo mejor en esta semana compraba una quinta pero no sé si si vaya a comprar una o no pero dijo que a lo mejor si va a comprar una y entonces les quisimos enseñar lo que agarramos en la cuarta en la cuarta bodega que como aquí en este cajón hay como pura ropa que son como cobijas sábanas como estas en este en este si salió mucha ropa de ese la ropa no está en muy mal estado está como no más como si la no no que digas bien usada pero si sé porque nosotros mañana la vamos a vender todo eso a un dólar la blanca todavía tiene su color más gris que blanca bueno entonces este decidimos hacer el vídeo este hora porque estábamos planeando mañana poner el garaje porque este realmente no es este no más queremos hacemos garaje jueves viernes y sábado no domingo no los domingos no hacemos dos veces hicimos los domingos pero si no nos va bien una vez hicimos ocho dólares y la última vez no fueron nomás tres dolares y creo que si va a ser nomás tres la primera vez fueron ocho dólares el primer domingo que vendimos el segundo no hicimos el segundo si el segundo domingo no hicimos y el tercer domingo el tercer domingo nomás vendimos tres dólares y entonces aquí aquí como lo que tenemos aquí es este bueno ropa allá todavía hay ropa pero aquí tenemos la ropa miren como esta esta todavía está engancho y no se mira tan mal que la mira no se mira tan mal hay otra ropa que también anda engancho pero no sé donde está porque mi mamá fue la que acomodó eso y aquí también hay más ropa más ropa pero qué es esto no es una vez no es no es masajeadora aquí no 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 si ya tiene el botón de allí no más una así una se la necesita que cambiárselas sí porque no se envían nada la está dañada entonces lo mejor son las filas yo tengo un que son para masajes sí que está en esta separamos casi más ropa porque estaba una caja otra son dos tres cuatro y esta está llena de colchas creo que son colchas la mayoría de las que están en la bolsa negra son las colchas y todo lo que sí es en la caja son ropa y aquí hay más colchas aquí hay biblias pero no hay pero la biblia no las pensamos vender porque no la biblia no las pensamos vender porque no la biblia no las pensamos regalarme sí tenemos muchas sí porque no están chiquititas hay unas que sí están rompidas en otro en otro cajón estas estas están chiquititas y no se vean nada de dañar bueno tienen como algo escrito pero sí pero aún así hay personas que les gusta pero las pensamos regalar porque a nosotros no se nos hace bien vender las biblia están casi nuevas tienen algo escribido pero son como cuando lo compran de eso y no más o algo así como cuando es que tiene un de este que dice algo como de esta biblia pertenece a y ahora no tiene el nombre ya tiene el nombre de la persona que pertenecía pero nosotros nos decimos no más regalar las biblias a nosotros pero a mí lo que es a mí no me gusta vender cosas de Dios lo que son las biblias a mí no me gusta vender eso y acá ese aparato si no sé que sea ¿cuál? este mi padre los enseñó pero yo no sé que es oh si no estoy mal es una del cable es como a ver sácala oye si no es como el del wifi mira la tarjeta no dale la vuelta yo quiero mirar que dice aquí ah no dale vuelta es de vuelta levanta oh es un direct tv plus mmm es nada de vuelta bueno yo creo que no si eso no ahí ahí tiene todavía un cable ¿dónde está el cable? ahí yo monté esta nueva si está nueva no la sacaron si no la sacaron no más como la compraron la mandaron a pibis todavía está en su caja action and return instructions mmm y en esa caja no más un puro molde que es de la cocina y esta es mi mamá las trató y dice mira las sacó y las trató las trató y si está nuevecita si está nuevecita la de abajo no más lo malo es que está rompida la tapadera mira ahí está el pedazo de la tapadera ahí está pero de usar y eso está todo no no se no se mira que hayan usado el líquido que se haya dañado el teflón lo único que tiene es la tapadera si la tapadera está dañada pero también calienta bien mi mamá la trató y dijo que si estaba calentando bien y aquí está la otra la que también miraron oh si esa tres ajá esa es de tres mi papá dijo que se nos vendió la otra la que también nos harían que creo que en la primera o segunda bodega que es como esta pero esa es lo que tiene es que está en las tres en el mismo circulito este sí es un circulo la otra era que rectángulo no ajá rectángula y eran las tres así eran las tres ajá de lado y ya están las tres las tres ollitas en un círculo de aquí no más que esta si no la quiero sacar porque como tiene platos de vidrio así yo tengo miedo tío es que lo quebra lo quebra y es que ahí a veces se me caen las cosas y ahí era de los que estaba diciendo ahorita son platos ajá si se nos van y más de los que tienen todavía la tapadera y de aquí y estos son y estos son ¿qué hicieron moldes para qué? yo estoy con que eran son moldes para gelatina porque yo miraba a una persona este cuando hacían de eso y le echaban como ese spray de ese sí es de pastel ese sí es de pastel pero ese se mira como es para cuando lo usan para la gelatina o yo no sé o no sé si también sea para el pastel pero no sé realmente yo estoy con que es que es que cuando miraban los videos este se lo usaban para la gelatina para la gelatina hacían gelatina en grande porque es como está muy como se dice la esta ten ajá o muy delgadita ajá lo usaban para sacarlo y se salía rápido la esta sí entonces nomás le pegaban un poquito pero primero le echaban como este pan 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 right y acá también hay cosas están para la cocina dice mi mamá que esto es para el cereal que ponen el plato ahí y luego le estiras al este le bajas para abajo ajá le bajas para abajo y ya cae el cereal yo pensaba que era para el perro mi hermana dijo dijo que nomás les iba a echar aquí las criotas a los perros y le los iba a poner para que a él le bajaran la palanquita la cenquita da nomás esto es ahorita lo que tenemos de cocina dice mi mamá que la mejor la persona era pastelera porque tiene muchos moldes pero también estas son prensas de esas de como para el frosting lo que usan para arriba para decorar el pastel el pastel pero lo que tienen son esas que son que son washables estos son este estos son washables este le meten la puntita de aquí y no se rompen y este son y lo vuelven a usar y usar rehusar porque se lava nomás y también miren estos no se que y esas son esas si no se para que es estas si no se que oh sabes para que creo que son este para cuando están haciendo las galletas o así y le hacen con la de esta shapes ajá y luego nomás le ponen la de esta así y le sacan las figuritas oh yo creo no se pero yo tengo que es para eso miren otras miren unas de las son diferentes cherries estrellas andaste tirando las brazos corazones que es eso? como una snowflake estrellas y cherries y estúpida con las puntas? sepa yo no se para que será ese puedo ábrelo? no puedo si se abre así me lo estoy abriendo no no ni puedo no, no puedo ábrelo no creo que si lo tengo no no a ver a ver ahi esta ahi esta no creo que sea para esto esto es para otra cosa si no se que sea para eso realmente es para otra cosa pero nosotros hay muchas cosas que ni sabemos que son y las vendemos todo un dólar dice mi mamá y mi papá dice como quiera lo que le compre la compre o algo así sabe dice como si nosotros no sabemos que es ellos saben oh mira ese plato también están estos platos son dos de estos platos tan grandes si tan grandes y no nada no están ni rayados o sea que si no están ni rayados o sea que si no está bien y acá tenemos estos que son como standers o son como para este para una no el del pavo está más este más ancho y diferente no lucen así ajá si entonces para qué para poner ollas nomás así calientes más seguro como charolas calientes con comida y así nomás se las llevan cargadas así y aquí así y aquí también esas charolas y toda esta máquina de qué es? no debe ser waffles o no? oh son para hacer los pastelitos de bolita baby cake pop oh este son básicamente oh nomás menos cocinarlas así y hacerla aplastarlas como las plantas y ya? sí no la puedo vola en su lugar como quiera mañana hay otra hay otra? sí es como una plantita y hay más de esos standers pero estos son los zapatos y no los zapatos oh esa es una grill ajá creo que sí son en la grill es ahí dice es 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 primero lele ajá y ahí dice que son para grills para qué? para grills oh es es así sí lo pronuncie bien porque y también nos salió cosas de navidad había muchas cosas de navidad también fue lo que fueron árboles oh sí ahí nos salieron muchos árboles mira allí es como la cosa verde que usan para correr las escaleras o este como esas cosas que usan ¿cómo es esa? ¿cómo le dice en limada la cosa verde? la escracha la escracha no algo así no sé cómo así es ajá y bueno hay de esos y bolitas ajá son esferas y de esos de diferentes colores y hay cosas como de ajá para decorar muchas decoraciones y luego nos salió eso nos salió más ropa acá hay más ropa y el aire me se ve estormando la lona y esta otra una hielera nomás porque tiene su estilo a lo mejor se le puede borrar borrar con algo pero la adentrino se puede hasta borrar con el chai si no yo digo a lo mejor con alcohol no? no se o con ese donde es el alcohol no se llama el neopolis y en aqui hay mas ropa la ropa no se me da tan mal mira esa si esta bien todavía esta bien dobladita si no se me da tan mal se lo pueden ingresar y ahora hay una de doble esta bien dobladita y ahora hay una de doble ahi esta la ropa ahi hay libros todos esos son los libros que nos salieron y hay muchas personas que buscan libros como la ultima vez una persona se llevo dos de estos libros gruesos y grandotes y aqui hay herramienta y ahi hay herramienta que de eso tambien se va rapida se va bien rapida la herramienta la herramienta ahi hay cartillo de esas son como como se dice apretadoras o agarradoras no se como se dice y aqui hay de esos para las fotos hay mas cuadros para ponerlos en la casa y aqui hay cosas de vidrio si cosas de vidrio que son vasos y tastas y aqui tambien hay para eso necesitamos limpiarlo mañana y platos hoy solo tenemos que limpiar mañana para sacarlo y ahi en esta no mas porque el este aire nos cabe el aire si aqui esta el este un colchon inflable oh un colchon inflable es de los como se dice de los grandotes fin andale esa y de altura ah eso si no se pero mi mamá tiró la caja dijo que no encontraba el colchon pero luego ya cuando terminamos de revisar todas las cajas fue cuando nos salio el colchon y tambien esta este que es aire pero este va con como se dice? propano propano de gas es un tanquecito y tambien estas cosas mas cosas de navidad oh esas van las puertas una si es de navidad? si y luego esta todo esto que esta lleno de arboles esta un arbol dos uno abajo ahi que es blanco mira Lisa ensañale por favor oh este se me olvido que es blanco y hay otro blanco entonces Exi? si son 3 era como si les gustaba mucho la navidad porque si tienen muchos arboles tienen muchas cosas de navidad muchas muchas cosas y tambien esa cajita no se si mi hermano la puede sacar la cajita que esta alli tambien esta venia en esta bodega esa cajita la amarilla y todavia hay mas mas cosas cual? si no? pero pero tiene tambien este boton oh esto es una almohada que masajea mi hermano se lo cerró mira otra herramienta que ataca oh es cierto mira esto tambien masajea pero nomas le en esta pila yo te digo que nomas le en esta pila también están las pistolas si esas son para las llantas como 3 o 4 si de esas 3 o 4 por angielo 3 o 4 de esas y esas si no estoy mal son para apretar las tuercas esas? las tuercas de las llantas de las trocas y tambien nos salieron como estos que estan empaquetados si esos son como juguetes de niños de niños de niña mejor dicho de si porque y eso ya es este esto es para color como sets para colorear era y en este si vienen estos marcadores todavia esta bien cerrado ya no esta ni abierto no esta ni abierto estos tambien estan nuevos por eso los dejamos aqui son libros que son para colorear y loco en este si nos salieron poquitos cosas de a mi de chiquita me gustaba mucho mirar esta a mi hermana le gustaba mucho Frozen de chiquita ajá y tape oh si es cierto ese y esto que son como huevitos si pal dia de istra pal dia de tarjetas y estas pal dia de este de que? el dia del conejo si yo dije de istra estas supuestamente nomas las mojas y se hacen toallita grande en una en una toalla grande por eso estan asi chiquitas y apretadas estan apretaditas pero si se llaman magic towels aqui hay puras luces de navidad y decoracion y este y la esta ultima vez que en la primera bodega no fue la primera o la segunda y moñitos y cual fue en la primera o la segunda bodega que salio bien hartas cosas de luces y de navidad que las mmm en esa si no me acuerdo bueno en una en una en la segunda en la segunda bodega agarramos luces pero las tiraron oh si agarramos luces y ya oh creo que fue en la tercera y luego y ya en la tercera creo que volvimos a agarrar luces y cosas de esos pero eso fue antes no en la primera en la primera fue donde agarramos las casitas oh si 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 y las otras cosas y las otras cosas ya no me acuerdo muy bien que fue pero ya en los inflables ajá ajá también agarramos muchos de esos en la primera y en la segunda fue donde agarraron las luces agarraron luces pero las tiraron las tiraron porque y yo nomas salve alcanse a salvar unos candy canes que iban a tirar pero yo los los saque de la trailer de mi papá porque ya los tenía para tirarlos y fue lo único que yo miré de enfrente y dije todavía no se me eran rotos y los saque saquemos como unos 5 y se vendieron así la vez que hicimos este un garage pero no esa era cuando todavía no empezamos a grabar el garage esos los vendimos ya cuando no hacían las ventas de garajes sí porque después de allí esa vez se nos vendió todo lo de navidad y sí se quedaron unas cosas eso sí sí nos quedaron cosas todavía pero eso sí no sabemos todavía queremos aguardarlos para el siguiente año porque no creo ajá no creo que alguien quiera comprar cosas de navidad en este tiempo o no sé realmente porque no hemos tratado de hacerlo pero esas cosas las aventamos para arriba y las aguardamos que para este año este año este siguiente año no este año ah no sí estamos ya en 2024 ajá este esta también sirve la calaron y yo también la tenían que la iban a tirar sí porque estaba toda pintada y no sé qué y les digo que se escucha más alto que de una bocina de una bocina que mi hermano tiene digo que se escuchaba más alto como esas ya son nuevas son de puro bluetooth y todo ajá esa se escucha más alto que la otra bocina y esa esa la han calado con el radio Exi sí con promedio radio radio y también aquí tenemos herramientas oh sí más herramientas oh sí herramientas chiquitas cintas W40 este laqueadores esos son navajos desarmadores una linterna ¿esto qué es? esto sí no sé o también este son de ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? lentes para protección esto no sé qué es como algo de una troca una pieza de una troca y aquí tenemos más ropa oye este como yo me pongo a investigar los papeles nomás me encontré estas fotos le dije ojalá que no saliera pero no nos salió estas son fotos de joyas que tenían los zapatos estas joyas y yo le dije a mi hermana ojalá que no salgan y no nos salió no nos salió y todavía estaba checando casi todos los papeles estaba checando todo dijo no vaya a ser que se haya ido en un papel nomás me encontré todo lo que fue la pura foto no me encontré ni los zapatos ni ni la joya y también esta tan nueva aquí también tenemos una cosa es una laqueadora para el carro lo más la usaban como una vez pero así también van a estar no si miren nomás la usan como una vez esa nomás se la nomás se la se la cambian lo que es la azul lo que es esa nomás se lava esa nomás se lava es una garrita que nomás la usan así porque en la no ellos mi madre y mi papá tenían una si pero nosotros se la descompusimos de tanto usarla la usamos casi para todo si para todo cuando le hicieran que espirar la noja ah y esta tiene llantitas si y aquí este hay cuadros no no son cuadros como pueden decir eso no no son cuadros son como nomás para colgarlos en la esta de decoración nomás hay como dos esta y este y creo que atrás esta y este si no me equivoco acá esta es la bandera y esta y esta un espejo y la bandera la bandera de canadá de canadá si porque mi hermana la sacó yo dije de que es la bandera yo no la miré y ah no la bandera de canadá es la otra esa es de estados unidos no? si si es de estados unidos esa es de estados unidos la de canadá es la que tenemos adentro de que color es? roja es roja con blanco la de canadá yo ando diciendo que ella es negra habrá una bandera de color negro no de que no en otros paises tu nunca sabes si creo que si he mirado una pero no me acuerdo del pais mira que mas cosas estas que oh este es una camara 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 viejita un camara viejita un mas lente nos salieron muchos de estos son lentes y navajas y estas muchas navajas mi mamá las encuentro navajas ah esta bonita esa la de como de madera y esta es para y tambien nos salieron de estos que son para oh eso es cierto son para la casa como cuando estas repintando y quieres comprar algo de estos hay un baby monitor creo que hay quien quiera esto a ver oh si ese es un pero creo que le falta la otra monitor si es un baby monitor creo que es un bebe es un de estos de bebe donde antes se hacían de esos de que que les hablaba mas hablaba y ahorita ya los que hacen son de camaras y después ajá y estos son estos son este paqués pero donde? estos paqués era pero no dice en la caja? no vamos a darle un ganchito si no mas dice la numeracion la numeracion dice hook ah no que dice the hook 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 oh es para es para agarrar cuando pones las las y esta es otra pero esta es otra cosa diferente las jackets los los suétero de eso no se si no se para que hacer para una a la mejor una machine de la siesta no a la mejor si hiciera como lo que dijimos de que era pastelera y tenia maquinas a la mejor esto puede ser para una de esas para la maquina de las machines yo pense que eran de esas de las que usaban en la cabeza que son? no se los que se ponen en la cabeza oh para pasarte masajes en la cabeza y tambien nos salió esa que es como para meter la agua y te la puede calentar o hace burbujas si hace burbujas porque aqui dice burbujas y luego dice heat y aca hay aca hay cosas nos encontramos estos que son son aretes estos son aretes son aretes y otros aretes estos vienen en par uy ahi esta el par y luego aqui estan otros uy se pegan bueno aqui estan los otros y los lentes y aqui estan los lentes y aqui estan los lentes creo que salieron mas pero no se no se si salieron y el reloj yo pense que ya no habia oh esta adentro si esta adentro y este tipo esta adentro y ya son todos aqui viene el otro par este oh y un anillo este es como el rope si una trencita y aqui hay una cachucha es que un monito la cachucha tiene hasta los stickers y el collar es otra cachucha bueno media si es una cachucha no es como de estas cachuchas les dicen otro nombre pero yo no me se nosotros le decimos a cada media bueno yo le voy a decir media cachucha porque le faltan los de arriba y eso no se que es realmente no es un rope no se yo iba a decir que si no era un reboso que es eso los que se amarraban aqui oh a la mejor y este letras de madera para pintar estos yo los aguardo por lo menos que vayan los que estan nuevos estan cerrados y tambien esta este son para las uñas son para las uñas no esta usado y este creo que es el motor para el para el inflador el inflador es una mochilita de dinero esto que es es como un album para las putas lo mas lo guardas en tu caja una pelota una pelota no tiene no tiene nada este de no tiene nada de firmes pero una cruzita esta la hicieron cosida alguien la cosio como que nomas compro en este plastiquito de aqui y otra y otra mochilita otra mochilita otra mochilita y esto si no se que es no esta abierto y no lo voy a abrir y luego hay DVD otra navaja si es una navaja un corta uñas un lijador de uñas no se si es como navaja no no es un lijador de uñas no mira ahita ahita si es navaja mas que vienen tres y estan chiquitas y esto como para los una pulsera no? como pal watch no? a lo mejor no se y vienen estas que son como peliculas y un Scooby ah creo que estas son de Scooby no? ah no vienen diferentes y a lo mejor todas son de Scooby si vienen diferentes películas y luego esta este estas que son como dice mi mamá que son pañuelos pañuelos? pañuelos para que los que se los ponen aqui son pañuelos y aca tambien lo que es aca ah bueno en esa la que esta ahi aqui hay pura bolsa en esta si no salio artilla bolsa aqui esta esta y esos dos par de zapatos oh si es cierto estos son como los otros ah no son diferente marca son ummm Georgios algo asi no se oh dice private collection ahi dice y esos si los usaron y aca una carterita mas mochilas mas mochilas otra cachucha y mas mochilas antes era mucho de esto de que hacían las mochilas asi con como no se pero son como y aca tambien mas esto tambien es para los les enseñes esa la que te dije esa es como para los como se dice discos para meter las peliculas esas oh esas son para las peliculas si oh pues por eso estaba diciendo de que era eso que era una mochila pero dice que antes la hacían asi ohhh esta nueva ahi esta ahi ahi nosotros tenemos uno no mas pero uno negro negro todo negro ajah pero yo pensé que era una mochila porque como antes las hacían antes las hacían con esas fotos ya no mas las tienen aqui y hoy esta otra ya y aca hay bolsas de navidad bolsas de navidad libros mas libros y hay un tile no sepa si sirve pero esto lo vamos a tirar y esta este esto que si no se que es no se salieron cuatro pero no se ni que es no no se realmente que sea que es esto para pintar no se y aca salieron sombreritos o tambien sombreros pero eso si los tenian bien aplastados no se como lo levanto esto que ya tampoco es de color negro asi era asi era oh pues esta bonito y también esta este que es de color negro o este tiene una en español una 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 borrita una borrita esta si la tenia cuidada esta tambien ta todas esta es como de tela bien fluffy como se hace fluffy en español pero si suelta pelusas es lo lo único que no nos gusta lo que es de esa tela porque suelta pelusas siempre y tambien hay mas libros y esta cosa de vetrio que esta metido no se para que sea para que meter las galletas las galletas dulces y esa maquina que no sabemos para que oh si es cierto esta esta maquina y tampoco no sabemos realmente ni para que es oye tambien ha salido este oh ese es ese es como una de disco que las ponen arriba y se prenden y apagan las dulcesitas ajá se apagan y se apagan todas las dulcesitas las calamos y si sirve bien y si sirve bien pero esto es algo que la persona hizo ajá y si le hicieron si porque son vasos de cocina también vasos de plástico de la cocina y ya estuvieron todo el tiempo metiéndole las dulcesitas ajá y tambien la bici aquella la bici que esta aca y mi hermana la tomo mi hermana la tomo acá tambien tengo mas cosas de navidad oh si acá hay mas cosas estas son como de las que el árbol las perdimos de los árboles que tenemos creo que esa es de los árboles y mas luces si esto tambien es luz si? si mira esta y ahi tambien hay mas luces y aca tenemos como se llama este palquito es una de esas que muele papel ajá que es esa y mas luces es y creo que en esta tambien es cosa de la y ahi mas luces es miren abre o yo la abre es que tengo la y si me uy mas luces mas luces mas luces bueno mas decoracion porque no pueden si porque hay de estas esferas esta bici mi pal este la 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 esta bici mi pala la tuvo este como se dice researching la estuvo buscando la estuvo la estuvo buscando y este de primero pensaban que era una bici para hacer ejercicio si pero era viejita pensamos que era viejita ajá pero este la tuvieron checando porque dijimos mira asi a la forma que esta porque realmente no supemos ni que era solo este de mis años que era bici de hacer ejercicio pero este no sabieron ni dijimos que mas seguro era muy viejita que porque ni se le movian los pedales pero no entendian ni porque tenia conexiones ni nada de eso entonces este la tuvo checando mi pala y este y le salio de esas quieras para las personas que no pueden mover muy bien sus pies a lo mejor es que no pueden ajá es como terapia que se fortalece les ayuda a los pies para que se hagan algo asi ajá en el si y si funciona pero a mi papa no le gusta vender nada de eso porque el prefiere regalar las cosas que este como a las personas como a las personas de gran edad este o las personas como asi entiendes que no se pueden mover y asi como de eso mejor le gusta dar las cosas o le gusta donarlo donárselo a las personas esa la va a donar a una persona que la ocupe y si funciona ajá y aca mire y ese es que no sabiamos muy bien pero mire esta asi mire yo no se mueve el mire asi esta es exercise y eso y la ponemos power on y luego aqui dice lift and start mire 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 si funciona mire 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 screenshot, porque esas son las personas que estamos contando, porque hay unas personas que también se están contando pero son nomás las personas que no están saliendo en YouTube Studio, porque no todas las personas no están saliendo de 300 y algo, nomás nos salen como 40 y algo, pero no todos, porque dice que no nos dejan mirar porque dice que es por la privacidad de los suscriptores porque cuando les ponen de private y public que sería privado y publicado que las personas que pueden mirar tus subscribers y así, tus suscriptores con los que sigues o así las personas los tienen en privado realmente nosotros no podemos mirar y de todos esos, de 300 y algo nomás me deja mirar a unos 40 y algo, son esas personas que están, esas 40 y algo personas y las 5 personas que me mandaron la screenshot, la foto por el email están ya en la de esta y cuando lleguen a los 500, esas personas así van a estar y este pues este realmente si por favor este no saben como hacer lo de la foto la screenshot ahí por favor le pudieran decir que alguien les ayude o alguien que sepa que ustedes que les sabe mover a eso y porque realmente si sería porque es que no sé o como decirles así porque es que yo me estoy yendo basado a las personas que me están yendo saliendo eso yo me estoy yendo basado que las que van a estar precipitando son las personas que me mandaron el email y las personas que me están saliendo en YouTube Studio y pues es que es la mayoría que es lo que nos estaban preguntando en los comentarios que no entienden mucho del email y eso pero que quieren precipitar pero si quieren precipitar eso es lo que tienen que hacer o que le pidan a alguien así porque eso es a lo que yo me estoy basando a lo de que si quieren precipitar bueno y será todo por hoy y por favor no olviden suscribirse denle like y compartan y muchas gracias también por los 300 es que realmente ya no ha chequeado ahora pero estoy con que estamos en los 300 y algo pero por eso no tuviera que estar diciendo 300 y algo pero no he chequeado gracias por los que se han suscribido nos están dando vistas le dan like los videos y les dejan un comentario bueno adiós